La inspiración para unirme a Girl Scouts fue mi hija, la insistencia de mi hija de que ella quería ser una Girl Scout. Mis niñas dicen mucho esto, yo soy una Girl Scout y debo de ser amigable, debo de saber ayudar a los demás, debo de compartir, tengo que ser honesta. Hay muchos valores que tenemos ya dentro de nuestras familias y Girl Scouts nos dice que vivamos según la promesa. Lo que me intimidaba de estar en Girl Scouts era porque yo pensé que mi inglés no era lo suficiente para yo poder desenvolver ese papel de voluntaria de Girl Scouts. Una vez que empecé como voluntaria de Girl Scouts me di cuenta que hay mucho apoyo en el concilio. No sé, ahí hay esa unión familiar, esa confianza de que te dicen, ¿estás en casa? Puedes preguntarme. Definitivamente Girl Scouts me ha ayudado a ser un líder, no solo para las niñas, no solo para Girl Scouts, sino para la comunidad. Girl Scouts me ha ayudado a ver más allá de lo que pueden ver mis ojos. Si yo voy detrás de ese cerco, ¿verdad? Yo sé que hay alguien que me necesita. Yo siento que estoy comprometida con esas niñas, aunque no son mis hijas, pero siento que me necesitan. Y si yo puedo hacer el cambio, lo voy a hacer. Yo invitaría a otras mujeres latinas a ser voluntarias de Girl Scouts y darle la oportunidad a niñas que lo necesitan. Y el hecho de que no hablen el idioma inglés no quiere decir que no lo pueden hacer. Sí lo pueden hacer. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de hacer el cambio en niñas que necesitan que alguien las guíe, que alguien las instruya. Si tú puedes hacer la diferencia, pues adelante. Contáctate con el concilio y sé voluntaria de Girl Scouts. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!